Tiene 10 años en el periodismo y dice que entiende de riesgos, pero esa vez no solicita que la protejan. Dayana Monroy pide que no la persigan, luego de que ese lunes conoció que es investigada por el presunto delito de revelación ilegal de base de datos. Una denuncia que presentó Abdalá Bucarán Ortiz, procesado por delincuencia organizada. Sentía que no existía coherencia entre la denuncia como tal, que es una denuncia por revelación de base de datos, y las diligencias que estaba pidiendo un fiscal. Y la verdad es que ahí sí sentía un desamparo como periodista. La investigación de esa denuncia la hace el fiscal Javier Pucha Paguay, quien solicitó el servicio de rentas internas, superintendencia de bancos, registrador de la propiedad y a la unidad de análisis financiero y económico UAFE, que realiza informes sobre el patrimonio de la comunicadora Alfredo Arboleda, abogado de Bucarán, justifica las acusaciones contra la periodista. Tendrá que responder, ¿de dónde obtuvo esa información que supuestamente el señor Jacob Bucarán iba a ser trasladado a la ciudad de Guayaquil? Primero que es un hecho falso. Monroy sostiene que con la denuncia pretende encallar a la prensa. Sino que sentí este golpe por parte de una institución. Y eso realmente es lo que a mí me da miedo. Y no solo me da miedo por mí, sino que me da miedo por mis compañeros periodistas. Porque no creo que algo deba amenazar la libertad con la que nosotros podemos investigar. Por su parte, la Fiscalía, a través de un comunicado, ha dispuesto de forma inmediata la revisión del expediente en cuestión, a través de un control jurídico que determine las medidas que correspondan sobre la actuación fiscal. Además, esa institución considera que la periodista es amenazada por Bucarán por declaraciones que las hizo públicas a través de redes sociales. Por eso, Monroy cuenta con resguardo policial. Y el próximo 8 de febrero fue convocada a rendir su versión en la Fiscalía del Guayas.